directamente de cuba aquí estamos colaborando con este paso de estas aguas en calgary la gran unión musicalmente gran unión familiar hoy estamos acá en casa roberta poniendo el granito arena de los cubanos que sabemos cómo ayudarlos así que los queremos con este corazón muy bien un poquito de música la música vamos para la arte un tracho vamos a dar de hoy vamos a dar de un tracho vamos a dar de nada vamos a dar de un tracho vamos a dar de ahí nada más